El generaleño Keylor Soto alcanzó 525 partidos en la división de honor. Se convierte en el jugador 16 con más partidos disputados en la historia. El capitán de los guerreros del sur marcó este dato histórico en el compromiso del pasado osado contra Cartago. Así lo dieron a conocer en la Unafut como parte de los datos que compartieron de la jornada 17. También detallaron que José Sánchez del Pérez Celedón llegó a 400 juegos en la categoría mayor, con 12 juegos dirigidos como técnico del Pérez Celedón ante Cartaginés, Johnny Chávez es junto a José Giacone el segundo estratega que más veces enfrentó a los brumosos. Ambos son superados únicamente por Carlos Restrepo.